Hola chicos, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de YouTube, YouTube. Y voy a hablar de, bueno, mi opinión sobre lo que está pasando en YouTube a veces con la gente. Así que, hablamos de todo en la segunda parte. Yo tengo en mi casa, tengo a dos hijos. Uno de 11 años y otro de 6 años. Que pasan bastante tiempo viendo sus canales favoritos. Entonces, he aguantado, y uso la palabra aguantar, he aguantado años ya, años, de un canal que se llama FGTV. Es una familia americana, muy maja, muy maja. Y principalmente juegan a los juegos en ordenador y hacen otras cosas. Y también he aguantado otro canal que se llama Lankybox. De por sí es un nombre bastante feo. Pero Lankybox son dos tíos, dos chicos jóvenes. Creo que uno es canadiense, otro americano. Y también pasan mucho tiempo jugando a los videojuegos y cosas así, en línea. Tienen millones de suscriptores. Millones, ¿vale? Millones. Ganan su vida de YouTube, la verdad. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, ¿cuándo empezaron? Porque he visto todos los videos. Créeme, he visto todos los videos. Desde el principio hasta hoy en día. Y empezaron bien. Bien, empezaron tranquilamente jugando a los videojuegos y jajaja, jijiji, con la familia, los niños. Hemos visto el nacimiento de todos los niños y todo. Y sí, es bastante bonito. Pero noto una cosa. Es muy difícil seguir dando contenido. Ellos, por ejemplo, sacan Lankybox, los dos chicos, sacan cinco videos al día, seis videos al día. Yo qué sé. Yo qué sé. Y FGTV también. Muchos videos cada semana. Y noto que después de un tiempo no saben qué hacer. Porque ya han jugado a todos los juegos, han hecho de todo. Así que se ponen a inventar cosas. Bien, muy bien. Y a los niños les encanta. Les encanta ese canal o esos canales. Les encanta. Pero noto que hacen una cosa. Y es como, en el caso de que no tengamos idea alguna, vamos a gritar. No, vamos a hacer algo, una chorrada con un juego, pero vamos a gritar. Pues, gritan. De hecho, el hombre de FGTV, chilla. Él chilla. Como una niña. ¿Vale? Chilla. Los chicos de Lankybox. No sé. No sé. En el proceso de ganar mucho dinero de YouTube, parece que han perdido su personalidad. Y dicen cosas, por ejemplo, tengo aquí. Un chico, no sé, finge ser un gato. Y dice, wow, 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 así. Pero no estoy exagerando la cosa. Él, con cada cosa. Vale. Están jugando a un juego. Una chica entra en el juego. Y él dice, wow. Y yo, ¿qué hay de wow en esa escena? ¿Qué hay de wow? Wow es, pasa algo, pasa algo, asombroso, ¿no? Pero no. Wow para cada cosa. Y si tú dices, wow, cien mil veces, luego, wow no es nada. No significa nada. ¿Sabes el cuento del niño que grita, lobo, lobo, lobo? ¿No? Y después de gritar lobo tres veces, pues, la gente del pueblo no se lo creía. Ah, pues, igual, si tú dices, wow, cada dos por tres, después es como, wow, sí, lo de siempre. No hay wow, no hay wow. Pues, ese chico dice, wow. El otro chico grita. Simplemente grita. Oh. Ok, I can do that. You can. Yes, I can. Yeah. You know what I mean? Y a los niños, bueno, parece que les gusta, que griten, a mí no, a mí no, ¿por qué? Porque con mi edad, con mi edad de madurez total, tengo problemas del oído, de los dos, de hecho, no de uno, de dos. Y tengo un sonido constante en mis oídos, de pi, o depende del día, depende del momento, pi, pi, pi. A veces, ¿sabes? A veces dos sonidos, depende. Y cuando alguien está gritando, suena tan fuerte en mi cabeza, que no puedo oír otra cosa, ¿vale? Solo puedo oír, wow. Y es como, pasa por la nariz, ese wow, ni siquiera pasa por la boca. Wow. Y solo pienso en un gato, en celo, ¿sí? Así que, por favor, yo sé que, mira, nuestro canal es un canal muy humilde, pero intento no gritar. Si no tengo ninguna idea, ¿sabes? Si no me viene nada de inspiración, nunca digo, pues, voy a gritar. Simplemente voy a gritar palabras en español, ¿sí? No, no. Y espero un momento, un ratito, pienso en una idea y luego hablo, ¿sí? Y yo creo que ellos deberían seguir ese sistema de no gritar, por favor. Mis niños crecen. Ahora mi hijo mayor no ve FGTV, gracias a Dios. Pero mi hijo menor, sí, ha empezado con ellos y también con Lankybox. Me gustaría darles a los dos un cachete en el culo y darles unas ideas sobre otra manera de portarse ante la cámara. Bueno, chicos, eso es todo. Obviamente, yo soy un hombre mayor ahora, no me gustan esas cosas, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Vale, chicos, eso es todo. Os quiero mucho y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Gracias!